Estos seis años de gobierno de nuestro presidente, Danilo Medina, han sido de eficacia, eficiencia para la población en torno a salud, especialmente en la atención primaria, la cual es la puerta de entrada al sistema de salud. Yo espero que siga la inversión, puesto que se van a favorecer millones de ciudadanos, familias necesitadas, y con nuestros centros de atención primaria, nivel complementario, los centros de diagnóstico y los hospitales complementarios y especializados, vamos a tener un gran avance, no solo en salud, porque cuando tenemos salud, las demás áreas también se ven fortalecidas.